Los miembros del serenazgo de Huancayo intervinieron a dos ladrones por robar las pertenencias de un joven ebrio, que salió de un local de diversión. Carlos, de 25 años, salió de una discoteca y al llegar a los girones Ayacucho y Junín, fue interceptado por dos malhechores, quienes le arrebataron una mochila, un celular y una billetera. Los vecinos retuvieron a los maleantes que todavía tenían los objetos robados en su poder. Estos fueron llevados por los serenos a la comisaría de Huancayo. Ya a las 3 de la tarde, Agustín Quispe Paucar, de 61 años, quien también se encontraba ebrio, cayó de cabeza al piso cuando caminaba hacia su casa. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Ferrocarril y el Girón Piura. Los comerciantes del lugar lo auxiliaron y llamaron a los serenos para que recibiera primeros auxilios. El anciano se negó a ser trasladado al hospital y fue llevado a su domicilio ubicado en la cuadra 1 del pasaje Las Nieves, en el Cerrito de la Libertad, donde fue entregado a su nieta.